Y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, dijo que pidió disculpas a la expresidenta Michelle Bachelet luego de sostener que apoyó golpes de Estado en Venezuela. También criticó a quienes piden la destitución del senador Alejandro Navarro como presidente de la Comisión de Derechos Humanos tras sus dichos en Venezuela. Vamos a revisar parte de sus declaraciones. Le pedí disculpas por cometir un error, haber personalizado en ella la responsabilidad de un informe que es institucional, sobre todo de una organización que conocemos de largo la posición que tiene sobre los derechos humanos y cómo este tema se maneja en esa organización y por lo tanto hablé con ella y creo que ya es un tema absolutamente superado. ¿Sigue pensando que apoyó los golpes de Estado, las declaraciones que hizo usted en la tercera? Ella no apoyó directamente golpes de Estado, pero efectivamente hay un alineamiento con la política internacional de Estados Unidos que se ha dado hace mucho tiempo en nuestro país y yo creo que eso no ha contribuido a resolver la grave crisis que tiene Venezuela hoy día. A ver, creo que si Yagelin Van Rysselberghe fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos nadie tiene moral para cuestionar a ningún otro actor que pueda ser presidente. Todos conocemos a Alejandro, tiene una posición histórica, no creo que se vaya a mover de ahí y no creo que una diferencia de opinión respecto de algo que está ubicado fuera de Chile sea un argumento para eso, si no, la verdad que la derecha estaría llena de personas que no tendrían ética ni moral para estar en el Congreso, digamos. ¿Tiene un nombre? O sea, yo creo que los nombres los han dado ellos, cosa que revisen las declaraciones, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir algo, alguien que corre y que se disputa para ir a saludar a un candidato a presidente en Brasil que dice que el error de Pinochet fue no matar en vez de torturar y que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Veanlo ustedes.